Ah sí, los invitamos primeramente este miércoles en el Parque Cultural a partir de las 10 de la mañana el desarrollo estatal donde todos tenemos un granito de arena que aportarle para nuestro municipio y bueno, de rellenos y con flores y completas viene nuestro amigo el gobernador Cabeza de Vaca este miércoles, ahí los estaremos esperando y bueno, he tenido varias reuniones con el buen amigo Javier Garza de Cos y con cámaras donde se ha visto mucha comunidad apostándole a este proyecto en esas reuniones que se van a llevar a cabo ahora el miércoles estamos muy contentos, mucha aceptación, mucha inquietud, mucha cooperación ¿Cuál es la expectativa? Pues bueno, escuchar al ciudadano, que se lleven todos los comentarios de verdad que tengamos bien las mejoras para Reynosa y que bueno, Victoria lo tenga, lo apueste y lo gire a la mejor obra posible en el menos tiempo sobre todo y número uno, la seguridad, es un reclamo que todos, todos lo mostramos y lo expresamos ¿Cuántos ciudadanos se espera que vayan a...? Se esperan 800 o 1000 personas Son 40 mesas de trabajo, vienen los secretarios estatales personalmente a escuchar, a llevar a cabo en cada una de sus mesas a escuchar, pues para que sea de deberes sea de deberes, hay mucha confianza